Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y tenemos que hablar de mucha nueva información que ha salido de la actualización de Fortnite con los Piratas del Caribe, esta gran nueva actualización, evento, colaboración, como la quieran llamar, que va a traer cosas súper épicas, la verdad, como una nueva ubicación del mapa con muchísimos cambios, muchas novedades vamos a tener en el mapa acerca de esta colaboración, también vamos a tener nuevos objetos o armas míticas y es muy probable que también tengamos jefes, bosses en el mapa de esta colaboración, como por ejemplo, el boss o el jefe de Jack Sparrow en el mapa, que lo tendremos en esta nueva ubicación, en el día de hoy les traigo un gameplay que nos dará un vistazo exclusivo antes de tiempo a cómo va a ser esta ubicación, junto con también un gameplay antes de tiempo también, que nos muestran cómo va a funcionar uno de los míticos de los Piratas del Caribe, que la verdad que me parece un mítico impresionante cómo se ve y bueno, cómo va a estar funcionando, es una locura amigos, así que asegúrense en deber este video hasta el final, por cierto, les mando un saludo a estas 5 increíbles personitas que fueron los últimos en suscribirse a este canal, si tú también quieres que te salude en mi próximo video, simplemente suscríbete y activa la campanita de notificaciones, Y amigos, ya se encuentra disponible el nuevo pase de batalla de la temporada 3, y es que para todas aquellas personas que quieran jugar conmigo y que los agregue durante esta nueva temporada, les recuerdo que absolutamente todas, si lo escucharon bien todas esas personitas, que vayan a comprar este nuevo pase de batalla o el nuevo club de Fortnite y usen mi código de creador en la tienda, bueno, si compras el pase o el club de Fortnite y usas este código, tan solo es un video de la compra y ese video me lo envías a mi Twitter, que sería este de aquí, y bueno, también lo tienes en la descripción de este video, envíenme el video de la compra por mensaje privado a mi Twitter, aquellos que hagan esto, los voy a estar agregando en mi cuenta personal de Fortnite para jugar con ustedes durante toda esta temporada 3, así que ya saben, código POSO que está en la tienda para el nuevo pase de batalla. Y bien, lo primero de todo es que en las últimas horas han habido algunos cambios para el modo de recarga, y no, no me refiero a todos los cambios que ya hablamos de ellos en la mañana, porque sí, hoy tuvimos una nueva actualización de Fortnite, una actualización pequeñita, que lo que hizo esta actualización, pues básicamente fue meter la modalidad de duos para el modo de juego de recarga, con esto tuvieron algunos cambios, el modo de recarga, pues obviamente funciona un poco diferente, ya que es con menos jugadores o menos equipos, entre comillas, por así decir, como todos los cambios que tuvimos para el modo de recarga en general, no solo para duos, son algunos como que aumentaron la velocidad de los jugadores que están derribados, ahora las escopetas aparecen más frecuentes, digamos, en los cofres, y por último las armas exóticas y míticas ahora aparecen menos, todos estos cambios me imagino que ya los conocerán, si vieron mi anterior video, pues ya hablamos de ellos, pero es que hace muy pocos minutos, aparentemente han ocurrido nuevos cambios, Fortnite nos ha dicho, vuelve a la acción, hemos ajustado los tiempos de reinicio en recarga en dúo, para que vuelvas a la acción más rápido que recarga en escuadrón, aparentemente lo que Fortnite ha hecho es reducir el tiempo, digamos, para reaparecer, tan solo en recarga en dúos, lo que viene siendo el tiempo de reaparecer, pues se ha reducido a 6 segundos, en un primer momento, cuando metieron este modo de juego esta mañana, estaban 12 segundos, así que bueno, ahora en vez de esperar 12 segundos cuando los maten, tan solo tendremos que esperar 6 segundos para volver a reaparecer en dúo, así que es muy poco tiempo la verdad, hay que esperar prácticamente nada para volver a reaparecer, esto obviamente va a hacer que el modo se sienta muy frenético, y que literalmente en todo momento en las partidas tengas gente cayéndote encima y cayendo en el mapa, ya que bueno, se reaparece bastante rápido. Y otra de las cosas que también quiero comentarles antes de pasar con todo lo relacionado con la actualización de Piratas del Caribe, es que tenemos una nueva colaboración, pero bueno, no es una colaboración que trae cosméticos a Fortnite, es una colaboración entre Fortnite con Razer, la marca de Razer, que bueno, es una marca que vende muchas cosas, tanto sillas gaming y bueno, periféricos para PC y mucho más. Con este video que estarán viendo actualmente de fondo, que bueno, empieza mostrándonos un poquito el pase, el pase, ¿qué estoy hablando del pase? El bus de batalla, perdón. Y bueno, pues ya luego nos muestra un primer vistazo a algunos de los periféricos que llegan con esta colaboración, tenemos un nuevo mouse, que la verdad tiene bonita pinta, a mí me gusta. Tenemos un nuevo teclado también, unos audífonos que bueno, tienen muy buena pinta, y por último tenemos esta alfombrilla, una alfombrilla bastante grande. Así que amigos, la compañía, la empresa de Razer, pues ha sacado sus cuatro periféricos con la edición Fortnite, se puede decir, o bueno, en colaboración con Fortnite. Esto sinceramente sé que no le interesará a todo el mundo, a lo mejor a alguien que se le haya dañado el mouse o el teclado, pues le puede interesar esto si se va a comprar uno nuevo, pero con esta colaboración se pueden conseguir cosméticos exclusivos de Fortnite. Y es que si nos metemos aquí en la página de Razer, la página oficial, bueno, pues obviamente nos muestran aquí que están colaborando con Fortnite, y si bajamos un poquito podemos ver el trailer que antes vimos, si no estoy mal. Pues sí, por aquí vemos el mismo trailer que ya vimos antes, pero bueno, si seguimos bajando un poquito más, aparte que nos muestran por aquí estos nuevos periféricos, por aquí podemos ver, depende del producto que compres, te van a estar dando un código para algunos cosméticos muy exclusivos de Fortnite. Primero, bueno, si compras este nuevo mouse, que creo que vale como ciento y pico de dólares, la verdad que es bastante caro, pues te van a estar dando un código para canjear este pico, el pico de Cliffhanger Pickaxx, que creo que es un pico bastante OG, la verdad. Luego, si compramos este nuevo teclado, pues nos dan un código del pico Demon School, que es como una especie de calavera demoníaca, es un pico muy épico, la verdad. Ahora, comprando estos nuevos audífonos, estos audífonos de Razer, que se llaman Kraken, bueno, van a estar dando un código para el Aladelta de Raptor, que es un Aladelta de las primeras temporadas de Fortnite, es un Aladelta muy antiguo. Y ya por último, bueno, pues con esta nueva alfombrilla, nos darían un código para la recompensa de Downless Dragon Glider, este otro en la Delta. Así que bueno, yo simplemente les informo, sé que esto no le interesará a todo el mundo, aparte de que hay que comprar cosas para obtener estos códigos. Pero bueno, si a lo mejor te hace falta una alfombrilla, pues bueno, esta puede ser una buena opción, o un teclado, o un mouse, o unos audífonos, no lo sé. Y obviamente, pues puedes aprovechar esto para que con la compra, pues te den algún código de alguna recompensa muy OG de Fortnite. Pero ahora sí que sí, si les parece bien, pasemos con lo verdaderamente importante. Y es que amigos, tenemos muchas nuevas noticias y filtraciones que tienes que conocer de esta colaboración con los piratas del Caribe. Lo primero de todo es que a partir de hoy, aparentemente han empezado los teasers para esta colaboración. Los de Fortnite en sus redes sociales han publicado fuego. Un mapa del tesoro, ¿qué aguardará? Con esto, pues nos han dejado esta imagen, lo cual parece ser que bueno, es una especie de mapa que poco a poco nos irán revelando las pequeñas partes de este mapa. Con este teaser, una de las primeras cosas que nos muestran que va a estar regresando es la pistola de Mecha. Me imagino que al pasar los días o las semanas, pues poco a poco nos irán revelando más partes, digamos, de este mapa. Que nos muestren un poquito el contenido que va a estar llegando con esta actualización. Por cierto, se filtró esta imagen, no sé si sea real, pero la verdad que sí se ve bastante real. Porque bueno, si ves el mapa es como que todo cuadra y todo tiene sentido. Así que no lo sé, no lo sé si es real o no, simplemente quiero decirles que se filtró esta imagen. Así que a lo mejor, pues esto es todo lo que estará llegando. O no todo, pero algunas de las cositas que van a estar regresando para esta colaboración. Que bueno, en caso de ser así, pues la pistola de Mecha ya la teníamos en el pasado. Los cañones de Pirata igual. En este caso, este objeto de aquí es el nuevo objeto mítico. Uno de los nuevos objetos míticos. Y también tenemos unos cofres de pirata o algo así. También quiero enseñarles un primer vistazo al pase de batalla o el minipase de batalla de los piratas del Caribe completo. Ya que sí, se ha filtrado un video. Algunos filtradores han filtrado estos videos. Donde se nos muestra el nuevo minipase completo, literalmente todas las recompensas. Quiero mostrarles esto antes de que pasemos a hablar de la nueva ubicación de los piratas del Caribe. Y que veamos un gameplay donde también nos muestra antes de tiempo cómo va a funcionar el nuevo mítico. Bueno, pues antes de esto, quiero mostrarles un primer vistazo a lo que es el minipase de los piratas del Caribe. Que por cierto, los créditos van para Hypex. Es uno de los mayores filtradores de la comunidad Fortnite. Y bueno, él es la persona que ha subido este video. Así que créditos a él. Y que como hablar a continuación, pues estas son las recompensas del minipase. Tenemos este barco, la perla negra. Este barco de los piratas del Caribe. Que es una la delta que todo el mundo va a poder conseguir. Obviamente tenemos el pase premium que cuesta mil pavos. Si te lo quieres comprar. Lo cual, bueno, pues da muchas buenas recompensas. Pero bueno, así como recompensas gratis. Tenemos este emoticono. Tenemos este instrumento de calavera. Sinceramente un gran instrumento. Una ficha de subida de nivel. Esta mochila por aquí de calavera. Que es una mochila espectacular. Otra subida de nivel más en la sección gratis. Este graffiti. Esta increíble pantalla de carga de la colaboración con los piratas del Caribe. Tenemos otra subida de nivel más. Estos picos en dobles. Que son como una especie de espadas de Jack Sparrow. Muy buenos, sinceramente. Una subida de nivel. Y por último del pase gratis. Tenemos esta mochila. Con el barco dentro. Es muy bonita, la verdad. Ahora bien, pasando con lo que son las recompensas premium del pase premium. Pues primero tenemos esta mochila de esta brújula. Que sinceramente es una gran mochila. Es una mochila muy bonita. También tenemos por aquí este icono estandarte. Tenemos otra ficha de subida de nivel. Para subir un nivel completo en esta cuenta. Este mote que es literalmente como corre Jack Sparrow. Es muy chistoso. Es muy divertido este mote. Luego tenemos otra subida de nivel más. Tenemos estos picos. Que es la espada de Jack Sparrow. Tenemos este emoticono de aquí. Que creo que es un emoticono animado. Otra subida de nivel. Otro emote más. Que es como una especie de frasco con tierra o arena adentro. Y bueno, básicamente es como que la sacude o algo así. Luego tenemos otra ficha de subida de nivel más. Y por último, la última recompensa de este pase premium. Pues sería esta de acá. Que como pueden ver. Es el estilo adicional para la skin de Jack Sparrow. La skin de Jack Sparrow. Pues nos la dan automáticamente. Al comprarnos este pase premium. La sección premium que vale mil pavos. Y ya el último nivel de la recompensa de premium. Pues tenemos el estilo adicional de Jack Sparrow. Que me parece una locura. Es un gran estilo la verdad como se ve. Creo que bueno los de Fortnite. Ha hecho un buen trabajo en este estilo. Es un buen estilo la verdad para la skin de Jack Sparrow. Así que amigos, pues ese es un primer vistazo. Al pase o el mini pase de los Piratas del Caribe. Completo para que conozcan y vean todas las recompensas. Para que vean como son. Pero sin duda alguna una de las cosas que más está esperando la comunidad. Acerca a esta colaboración. Es un nuevo objeto mítico. El nuevo mítico de los Piratas del Caribe. Que si es cierto que ya hace unos días. Bueno, cuando tuvimos la pasada actualización. No la actualización de hoy. Sino la que tuvimos ya hace algunos días. La actualización grande. Con esa actualización se filtró esta imagen. Un primer vistazo a cuál será este objeto. A cómo se va a estar viendo. Digamos, a cómo luce. Pero recientemente algunos filtradores. Han podido conseguir algunos gameplays. Mostrándonos realmente. Cómo va a funcionar este objeto. Y les puedo decir que es una auténtica locura. Cómo va a funcionar este mítico. Y sobre todo cómo se ve. Creo que los de Fortnite han hecho un increíble trabajo con esto. Por aquí les voy a dejar un gameplay para que lo vean. Y después de esto les explico un poquito. Bueno, pues cómo va a funcionar este mítico. Qué es lo que va a estar haciendo. El daño que va a estar haciendo. Y todo. Ahí lo habrán visto. La verdad es que se ve bastante espectacular cómo funciona. Es un gran objeto. La verdad es una locura lo que Fortnite ha creado. Y bien, lo primero que tienen que saber acerca de este objeto mítico. Es que estará disponible el 19 de julio. Que sea el mismo día que muchas otras cosas de esta colaboración. Pues también van a estar disponibles. Como por ejemplo el mini pase. El mini pase también lo tendremos disponible. El 19 de julio. Y una de las nuevas ubicaciones. Que ya también veremos un gameplay de eso a continuación. También todo eso estará disponible el 19 de julio. Ahora, lo que son el resto de skins y el resto de cosméticos de esta colaboración. Creo que todo esto tendría que estar saliendo más o menos el 16 de julio. Así que unos días antes de que llegue el objeto mítico. Las ubicaciones y el mini pase. Pues creo que estarán saliendo estas skins y cosméticos en la tienda de artículos. Pero bueno, en cuanto a este objeto mítico. Pues sí, estará disponible el 19 de julio. Tiene una duración de un minuto. O sea, literalmente cuando consumas este frasco con este barco de piratas dentro. Bueno, pues este objeto mítico como tal. Tiene una duración de un minuto. Lo cual es bastante tiempo, la verdad. Aunque te puede salir si en algún momento quieres bajarte de este barco pirata. Simplemente pues podremos interactuar con un botón para salirnos de este barco. Digamos, para salir y ya no estar montado en este barco de piratas. A lo mejor en el video que vieron antes y estar viendo ahora mismo. No se habrá podido ver muy bien. Ya que estos videos están sacados, digamos, de cosas de los archivos del juego. Así que a lo mejor lo que son las animaciones del objeto mítico. Pues no están muy bien o no se ven terminadas. Pero algo que se conoce acerca de este objeto. Es que cuando presionemos el botón de saltar en Fortnite. Estaremos haciendo que este barco, digamos, de piratas choque. Básicamente habrá una animación de que este barco estará saltando. Y estará cayendo, por así decir. Y de esta forma es como estaremos haciendo daño. Obviamente a jugadores y a construcciones. Digamos, a lo que son las estructuras también. Este objeto mítico va a ser 50 de daño a jugadores. Que la verdad es que no es que sea mucho. Así que imagino que, bueno, podremos hacer varias veces el daño. O sea, puedes, digamos, hacerle daño a un jugador. Le quitarías 50 de daño. Luego puedes volver a hacer el poder o el ataque de este barco pirata. Y le quitas otros 50. Pero la verdad que, bueno, a jugadores no es que vaya a estar haciendo mucho daño. Ahora bien, a lo que son las estructuras, al ambiente, a las construcciones de Fortnite. Este objeto hará 5000 de daño. Lo cual es impresionante. Hace muchísimo daño a estructuras. Obviamente ya tendremos que esperar a que este objeto llegue. Y ver cuál es la mejor manera de usarlo. Cuál es la forma más efectiva para utilizarlo. Pero bueno, por ahora lo que se conoce acerca del daño de este objeto. O las estadísticas. Es que hace 50 daños jugadores. Y 5000 de daño ambiental. También se dice que este mítico puede ser destruido. Aunque todavía no está 100% confirmado. Así que es posible que cuando estemos en este barco pirata. Pues a lo mejor si los enemigos te disparan bastante. Puede que te destruyan el barco. Pero repito, es algo que todavía no está 100% confirmado. Aparte de este mítico. También tenemos que hablar de la impresionante ubicación de piratas del Caribe. Que vamos a tener en el mapa. Con la actualización grande que tuvimos. Se filtraron algunas imágenes de cómo iba a ser esta ubicación. Pero bueno, pues como ven. Son imágenes que no se ve tan bien. No es como que está terminado. Aparte está sacado como de las texturas del juego. Así que es como que todo el mapa se ve como azul. O bueno, como si fuera agua. Pero es un poco raro. No se ve bien. Afortunadamente con una de las pantallas de carga que introducían los de Fortnite. De fondo es como que nos dan un primer vistazo. A cómo se verá esta ubicación. Que la verdad, bueno, pues tiene muy buena pinta. Pero mejor aún. Recientemente Grandes Filtradores. Pues obviamente han compartido un video. Donde nos muestran todos los cambios. Que van a llegar con esta actualización en el mapa. Así que bueno, tal cual como hicimos con el objeto mítico. Pues vamos a hacer lo mismo. Los voy a dejar que vean por ustedes mismos. Todos estos cambios de esta ubicación. Que la verdad que son muchísimos. Son bastante sorprendentes. Que elencia esinsonale. Que elencia esinsonale. Que elencia es 2002. Así que antes de orar entre nosotros. Así que weakened cioèísimos. Que elente especial de esta ubicación. Que elente de este tipo de siempre. Frito es tan lindo. Z 이런 dirección. Que eliende de esta ubicación. Espero dejar que fibre Comunitarla. Ese y tienes el Señor. Que le recuerda que quieran ahora. No se vean por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!